Vale, pues yo no tengo ni puñetera idea, este es grandote, ¿eh? ¿Ahora dónde está? ¿Se está haciendo aquí la payaza? ¿Sí? ¿Me tengo que preparar yo a alguien? Bienvenidos al canal, el espíritu oscuro, estamos en Black Desert, nos va a dar una misión de un jefe, jefe, guardián de la guardia de Biguchi o Biguchi o algo así. Pues vamos a cogerla. Lo que jefe lo estoy trayendo todos para ver la barra de... bueno, sí. Aquí ahora... No, no, yo me voy a esto. Me va a dar cuánto, 50, bueno, no importa. La misión jefe guardia del guardián Biguchi. Mirad. Los nombres que le ponen a esto, joder. Pues ya está. En la guía tengo por casualidad algo aquí. No me ha salido una que estoy esperando. Vale, pues... Vámonos. A por el jefe. Voy sin caballo porque lo que quiero es saber si me encuentro con alguno que pueda domar. Ya he domado dos o tres. Comprar es una tontería porque los buenos son los que domamos. Podemos tener suerte y coger uno de un grado alto. Yo cogí uno de grado cuatro y el otro que cogí era de grado dos. Y entonces lo suyo es domarlo. Aparte que te va subiendo el rango. Comprarlo está muy bien. Al principio cuando estamos novato total, pues vale. Pero ya a estas alturas que tenemos 34 de nivel... Pues... Vamos al jefe que está aquí. Él no habrá dado ya el pergamino de invocación. Ya no lo habrá dado y ahora vamos a mirar aquí. Vale. Le damos al char, investigar el portal. Y aquí tenemos algo. Vale, pues yo no tengo ni puñetera idea. Este es grandote, ¿eh? Y ahora, ¿dónde está? ¿Se está haciendo aquí la payaza? Sí. Le tengo que preparar yo a alguien. Pero esta tía gilipollas, a ver que se lo hace. Yo creo que se lo hace. A ver. No sé dónde está. No sé qué nivel es. Lo llevo y yo no sé con él. Vamos a ver si lo vuelo yo. Me parece que voy a seguir. Venga, hombre. Quédate de aquí que vas a morir. Joder, este es más duro que su puta madre. Este es más duro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me ha cogido? Venga, muévete, coño. Muévete. Joder. Hombre. Joder. Joder. Este ha sido más duro, ¿eh? En el mapa se hubiera visto de cuánto es. A ver, vamos a ver el mapa porque yo quiero ver ahora. No, aquí no es, coño. Aquí. Vamos a ver el mapa para que veamos la situación de dónde está el jefe este. Bueno, el jefe me lo ha quitado ya de aquí porque me lo acabo de cargar. Me lo acabo de cargar. Pues listo. Pues bueno. Es aquí. Esta es la situación. ¿Lo veis? Aquí está Belia. ¿Vale? Pues este es el sitio. Vale. Pues ahora tenemos aquí un grito oscuro, ¿no? Tomamos lo calo. Y este era el bandido más fuerte. No era más que un alpeñique. Bueno, a mí me ha dado... Creí que me iba a matar, ¿eh? Pero qué concepto de fuerza tenéis los humanos. Como para llegar a este nivel. ¿Dónde estaba? Bueno, ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Un regalo de la oscuridad. Vale. Me va a dar seguramente un punto para el almacén. Sí, aquí estás, aquí estás. Esto me va a subir otro escalón más ahí. Y ya está, ya se ha acabado. Aquí tenemos otra misión. Vamos a cogerla. Consiguiendo el salvoconducto. Y ahora aquí, ¿cuánto es de experiencia aquí? 200. No, sí, sí, sí. Este, este, ya está. ¿Esto qué es? Misión completada. ¿Me la ha dado dos veces? No, me la habrá dado una nada más. Se ha acabado ya. ¿Me la habrá dado dos veces? No, me la habrá dado una. Ahora mismo lo vamos a ver igual. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Aquí no lo veo. Aquí tampoco lo veo. Aquí está nada o dos. Inventario más uno. Inventario más uno. Nada o dos. O sea que ya me ha llegado esto. Aquí, hasta aquí. Hasta aquí no ha llegado. Bueno. Pues de puta madre. Esto me llevará ahora, pues, a la siguiente que tengo por ahí. Bueno. El boss ya está aquí. Ya está hecho. Y el vídeo lo vamos a dejar aquí, amigos. Pues nada. Un saludo para todos. Y aquí me quedo con la moda. Pues hasta luego. Os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!